Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a De Pisa y Corre en esta mañana lluviosa, cuando menos aquí en la Ciudad de México. No, muchachos, hace frío, es hora del cafecito. Espero que la estén pasando dentro de lo que cabe muy bien. Oigan, les tenemos mucha información. Ya saben que esté con nosotros en los próximos 60 minutos para que juntos conozcamos las noticias más importantes de México y el mundo. Ya saben también que podemos entrar en comunicación directa a través de la magia de las redes sociales. Me encuentran en Twitter como arroba e iramhurtado y también estamos en Instagram como iram-hurtado para que entremos en comunicación directa ustedes y yo. Bueno, luego de que se reveló este video que les platicaba, en este video se observa como uno de los jóvenes desaparecidos habría sido obligado a golpear y apuñalar a uno de sus amigos. Imagínense de lo que estamos hablando, el nivel de crueldad, el nivel de sadismo. El gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, afirmó que su gobierno va a continuar con las investigaciones para encontrarlos. Mencionó también que este hecho es un ataque directo a la estabilidad de Jalisco que exige una reacción del Estado mexicano. O sea, como diciendo, no me vean a mí, esto no es tema de Jalisco, esto es tema del gobierno federal. Además, hizo un llamado a la población a únicamente estar atentos de la información oficial para evitar más rumores y desinformación sobre este caso. Bueno, ya estábamos platicando ustedes y yo acerca de este lamentable video que nosotros, por respeto a ustedes, pero sobre todo a los familiares de esos jóvenes, hemos decidido no pasarlo. Pero, ¿cómo podemos traducir esta crueldad absoluta y desmedida que se observa en este video que se difundió a través de las redes sociales y en muchos otros lugares sobre la desaparición de estos cinco jóvenes en Jalisco? Hablamos con un especialista y esto fue lo que nos dijo de cómo podemos leer entre líneas estas imágenes. El caso de la estudiante o ex estudiante de la egresada del TEC de Monterrey que lamentablemente falleció en Alemania, pues se movilizaron todas las autoridades y era una sola persona. Aquí tenemos más de 110 mil personas no localizadas. Que hagan su trabajo las autoridades. Sigue la incertidumbre por la desaparición de los cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco. Recientemente, se reveló una fotografía en la que aparecen amarrados y golpeados. Además, en una grabación se observa a dos de los muchachos ensangrentados boca abajo, mientras que otro de ellos ataca quien coincide con la descripción física de Dante. En el video se aprecian las iniciales MZ, las cuales podrían estar relacionadas con la organización criminal de Ismael El Mayo Zambada. De acuerdo con la Fiscalía del Estado, en la desaparición podría existir la participación de grupos criminales. Los antecedentes de estas indecibles y crueles prácticas las organizaciones criminales mexicanas las copiaron del Estado Islámico. Fueron los primeros que videograbaron el suplicio de sus víctimas, las distintas formas inhumanas, absolutamente crueles, de torturar hasta la muerte. Y de ahí comenzaron a tomarse aquí en México desde hace algunos años. Este último evento llama la atención por su desmedida crueldad. Lagos de Moreno es de suma importancia para los cárteles, ya que cuenta con carreteras que conectan con el centro de Jalisco, el noroeste, noreste y centro del país, así como con Guanajuato. Básicamente tienen la finalidad, la principal es de amedrentar a sus enemigos, después a la autoridad y en general a la sociedad. Y por la otra también propiciaron este ambiente de temor, de miedo, que genera evidentemente este tipo de evidencia. de procurar la atención en contra de sus bandas enemigas. La Fiscalía de Jalisco informó sobre el hallazgo del segundo vehículo en el que viajaban los jóvenes, en la carretera Encarnación de Díaz Lagos de Moreno. En su interior localizaron restos humanos. Además, precisó que solicitará que el caso sea investigado por la Fiscalía General de la República. Se ve que las medidas instrumentadas, tanto a nivel local como federal, pues están teniendo poca efectividad para la cual fueron diseñadas. La edad de los cinco jóvenes va de los 19 a los 22 años y todos compartían una amistad desde pequeños. Sus familiares suplican que se los entreguen en la condición que sea. Se apiaden del dolor que nos está embargando a todos de la angustia. Solo queremos que no nos regrese como sea, pero tenerlos ya aquí. Para DPC, Kevin Aldusin. Qué terrible situación la que estamos viviendo. Ya lo decíamos, esta noticia no solamente en luta al estado de Jalisco, sino toda la República Mexicana. Veíamos ahí en la información que dentro de estos dos coches que ya localizaron, incinerados, habían localizado restos humanos. La identificación de estos restos humanos podría tardar desde un mes hasta los seis meses por lo descompuesto y localizado que están estos restos humanos. Así fue como uno de los padres de familia se despidió de su hijo. Aquí no necesitamos valientes, necesitamos gente que sepa amar. No soy de letra, solo tengo primaria, pero para amar no necesito estudiar. Así fue como se despidió precisamente de Bernardo, su padre, el padre que lo estaba esperando, que regresara a su casa. Qué cosas. Bueno, vamos a pasar a más información, vamos a darle vuelta a la página porque tenemos que hablar también de este tema. Durante la audiencia de vinculación a proceso de los seis trabajadores del bar Black Royce por estar presuntamente relacionados con la muerte del empresario Íñigo Arenas, la defensa de los detenidos presentó ya testimoniales de dos expertos, uno en medicina forense y otro en química. Todo esto para argumentar que la víctima falleció por ahogamiento con su vómito luego de haber consumido grandes cantidades de alcohol y no por algún tóxico, le hace entre líneas por alguna droga. Con la finalidad de corroborar de que efectivamente el deceso de la víctima había sido por una broncoaspiración con motivo de la ingesta de alcohol, no como lo ha afirmado la fiscalía desde el primer comunicado cuando los pusieron a disposición del juez de control de que había sido con motivo de una intoxicación a través de sustancias prohibidas, lo cual tampoco es cierto porque dentro de los dictámenes emitidos por peritos de la fiscalía en materia de química forense no hay la más mínima evidencia de que efectivamente la víctima haya consumido alguna sustancia tóxica. Estaremos al pendiente de este tema mientras tanto les tenemos más información en este primer resumen de noticias. Confirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador que asistirá a la toma de protesta de Delfina Gómez como nueva gobernadora del Estado de México el próximo 14 de septiembre en Toluca. Centenares de personas saquearon un tráiler cargado con costales de cebollas luego de que el conductor perdiera el control y la unidad volcara a un costado del tramo carretero Pijiji a Pantapachula a pesar de que el chofer necesitaba ayuda a los pobladores de diversas rancherías se llevaron la carga sin importarles la presencia de policías municipales y estatales. Maru Campos gobernadora de Chihuahua pidió a la población del Estado donar libros usados de años anteriores para apoyo durante el próximo ciclo escolar. Recordó que propuso no entregar los libros de texto gratuitos del gobierno federal debido a los cuestionamientos respecto a los contenidos. El gobierno de Alemania adoptó un proyecto de ley que permite a las personas mayores de 18 años comprar y portar hasta 25 gramos de cannabis sin embargo el texto todavía tiene que ser debatido y votado en el parlamento. El próximo 30 de agosto se graduará la primera generación de 174 oficiales de la Guardia Nacional. Agradecer a la Secretaría de la Defensa Nacional que a partir del 2019 nos abrió las puertas para la formación de nuestros futuros mandos. Los futuros mandos de la Guardia Nacional comenzarán a recibir un curso de formación de oficiales pero ya integrados a la operación de la corporación. Y van a ejercer el mando de las secciones de carreteras, secciones en aeropuertos. El comisario jefe José Luis Bucio Quirós indicó que además se graduaron este 16 de agosto otros oficiales para ocupar diferentes cargos en la corporación federal. Para el comisario jefe Bucio Quirós subjefe de doctrina de la Guardia Nacional a cuatro años de la creación de la corporación se va cumpliendo con el proyecto para integrar a 150 mil elementos para 2024. Ya somos la tercera fuerza en este caso en confianza que genera la Guardia Nacional. Para Imagen David Vicenteño. Banco Multiva presenta En el primer semestre del año los ingresos tributarios alcanzaron un monto de 2 billones 275 mil 86 millones de pesos que significó un crecimiento de 4%. De acuerdo con el informe tributario y de gestión del servicio de administración tributaria esta cifra se logró gracias al cobro del impuesto sobre la renta a los grandes contribuyentes y a la retención de sueldos y salarios. Banco Multiva presentó Y ya estamos de vuelta con mucho más información aquí en DPC yo soy Eran Murtado y como siempre me gusta decirles a esta hora si están desayunando si están a la hora del cafecito del atolito lo que sea que estén tomando o comiendo que tengan un excelente provecho. Bueno en más información una cámara de seguridad captó el momento en que dos sujetos despojaron de sus pertenencias a una mujer que caminaba por las calles de Cuernavaca allá en Morelos apoyada de un bastón al parecer se trata de una adulta mayor en esta grabación se observa como la víctima pierde el equilibrio cuando los delincuentes le arrebatan su bolsa es que de verdad estos señores híjole híjole ya no tienen respeto por nada y por nadie luego de unos segundos la mujer logra incorporarse y los responsables pues sí se dan a la fuga y que creen de ellos no se sabe absolutamente vámonos ahora hasta Nuevo León allá impusieron una multa millonaria a un criadero de perros por maltrato animal la Secretaría del Medio Ambiente de la entidad sancionó con 1.3 millones de pesos a este establecimiento ubicado en la carretera nacional de Monterrey por tener 65 ejemplares de perros pitbull con huellas de violencia esta sanción por maltrato animal es la más alta de la que se tenga registro en el país de acuerdo con el INEGI México se encuentra en el tercer lugar a nivel latinoamericano en casos de maltrato animal hasta ahora Chiapas Guerrero Tabasco y Tlaxcala no han tipificado el maltrato animal se están tardando señores se están tardando continuamos con este viaje por el vámonos rápidamente a las calles de la Ciudad de México con mi compañero Atalo Mata él nos tiene más información importante mi querido Atalo ¿cómo estás? buenos días Irán buenos días gusto en saludarte estamos en Poniente 75A y esquina sur 138 y efectivamente pues aquí es donde se ha registrado el socavón apenas ayer hizo nota justamente pero déjame decirte que la fuga de agua que se había registrado aquí ya lo habían reportado desde hace mucho tiempo los vecinos de aquí de esta colonia 16 de septiembre en la alcaldía Miguel Hidalgo se trata de un socavón que se formó de 10 metros de profundidad y 3 metros de largo y ya se había reportado por parte de los vecinos pero las autoridades no habían atendido este asunto un boquete todo inició con un boquete y una fuga de agua las lluvias tampoco ayudaron mucho porque reblandecieron el piso y finalmente dejaron esta consecuencia este socavón y bueno lo que te puedo reportar es que ahorita las autoridades únicamente dejaron aquí el socavón vinieron algunos representantes de la alcaldía Miguel Hidalgo únicamente acordonaron el lugar de este siniestro dejaron una dovela un trafitambo algunas cubetas y unas llantas y polines pero pues es lo único que han se ha hecho en cuanto a labores y esperemos que pues pronto no sólo se repare la fuga de agua sino que finalmente las autoridades puedan tapar este socavón que representa un peligro para todos los vecinos aquí en la 16 de septiembre totalmente mi querido Atalo estaremos muy al pendiente de toda esta información de este socavón allá en la alcaldía Miguel Hidalgo y ya que estamos hablando de lluvias y toda esta situación que tiene que ver con el pronóstico del tiempo esta mañana Hillary se intensificó a huracán categoría 1 este huracán oeste ya está muy cerca de Colima por eso tenemos con nosotros el día de hoy a Livia González ella es metróloga y nos tiene más detalles sobre esta información Livia ¿qué tal? ¿cómo estás? buenos días bien gracias Irán buenos días oye pues todo parece indicar que no va a dejar de llover así es como comentas Hillary se intensificó a huracán categoría 1 esta mañana se localiza aproximadamente a 500 kilómetros al suroeste de Manzanillo Colima en estos momentos la información más reciente que tenemos indica que se esté desplazando hacia el oeste noroeste a 20 kilómetros por hora y bueno como podemos ver en la imagen de satélite efectivamente los estados que se están viendo al momento más afectados son los estados desde Nayarit hasta el estado de Guerrero donde este día se estarán presentando lluvias muy fuertes Irán ¿cuántos días tendemos lluvia entonces? me quedé a Livia ¿se sabe? pues mira en estos estados por lo menos todo este día el día de mañana el sistema va a ir desplazándose como platicábamos hacia el oeste noroeste dejará de afectar paulatinamente estos estados y se irá enfilando hacia la península de Baja California por lo pronto el día de hoy y mañana estamos muy atentos a los estados del occidente de México que se estén presentando lluvias muy fuertes también les recomendamos tener precauciones en las zonas costeras por el oleaje elevado de 4 a 6 metros de altura se está pronosticando y al ser ya un ciclón de huracán categoría 1 pues los vientos que se estarán presentando pueden superar los 90 y alcanzar los 100 a 110 kilómetros por hora esto sería en cuanto a las rachas del viento Irán ¿podría subir de categoría este huracán? el pronóstico en estos momentos indica que pueda intensificarse incluso perdón a un huracán de categoría 4 y esto sería durante el fin de semana ok categoría 4 mi querida Livia pues estaremos muy al pendiente de toda esta información gracias por los detalles y también por las recomendaciones para que ustedes puedan tomar precisamente precauciones alrededor de toda esta situación Livia muchas gracias claro que sí estamos para servirles buen día oigan les tenemos más información ya llegó ya está aquí Cristian Santín con una dosis de buen humor porque es hora del break de relajarnos de tomar un respiro de toda esta información y tenemos pues esta sección que les ha gustado mucho a ustedes allá en casa que se llama el chismógrafo muy al estilo evidentemente de de pisa y correr nuestra primera participante vamos a ver ella es Paola Fernández y viene directamente desde Naucalpan en el Estado de México vamos a conocerla si tu última suegra fuera un luchador ¿cuál sería? dice La Parca Mil Máscaras o El Santo a ver muchachos ustedes si su suegra fuera un luchador mi Cris La Parca Marichotu la tuya ¿cuál decías? La Parca también o sea porque nadie escogió el santo porque nadie escogió el santo a ver ¿no? a ver las suegras son buenas personas también por favor mi Cris ¿te trata mal tu suegra Cris? ¿no? bueno vamos a ver lo que nos quedó a ver quién es su suegra si fuera un luchador ¿de plano? hoy sí ¿de plano? sí por la Parca regresé el anillo ¿regresó el anillo por la Parca? sí no no hay forma saludos a la Parca hasta donde quiera que esté híjole no pues si regresó el anillo pues sí si era la Parca sí si era la Parca híjole pero bueno muy bien mejor sola que mala acompañada es la que yo te puedo decir ahora nuestro siguiente entrevistado es Leonardo Álvarez y él viene directamente desde Puebla vamos a ver de estas tres opciones ¿cuál prefieres? sol, arena y mar punto número dos cabaña vino y chimenea punto número tres casa sola peli romántica y un litro de helado papá Leonardo a ver si a mí me preguntan si a mí me preguntan con este clima con esta lluvia con este frío yo cabañita con vino la neta y una fogatita más romántico mi Cris más romántico que un taco tacos del pastor en el coche se les antoja con un cepache no frío no se antoja nada ahorita ¿qué habrá contestado Leonardo? Leonardo de Puebla vamos contigo playa y arena no padre es que lejos de tener que eres traveso la vida es más ese nos salió como Luis mi sol, arena y mar muy bien muy bien ahorita que está como muy de moda ¿no? el sol pero bueno vámonos ahora de Puebla nos vamos a pasar ahí muy cerquita vamos a Tlaxcala con nuestra querida Dulce ella nos contestó esto ¿cómo te curas una cruda? punto número uno desayuno continental con un café bien cargado dos una birria bien picosa con harta cebolla y una michel o no me la curo la vuelvo a conectar estos muchachos aquí nos podrían dar muy buenos consejos ¿no? la tres sí la conectan claro ok una pancita también una barbacoa ¿o una qué Cris? una uta una birria qué rico una tortita ahogada de allá donde yo soy ya nos dio hambre bueno vamos a ver la respuesta con un café ay dulce ay dulce ay dulce ay dulce 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 que fresa como que un café pero bueno está bien oigan finalmente tenemos a Miss Sarli allá en San Juan del Río en Querétaro ¿con qué canción te identificas el día de hoy Miss Sarli? punto número uno seré la gata bajo la lluvia y maullaré por ti la gata bajo la lluvia ¿a quién le importa lo que yo haga? ¿a quién le importa? ya la tienes ¿a quién le importa? la tres me dediqué a perderte me dediqué a perderte y la cuatro no te metas con mi cúcu no te metas con mi cúcu ¿qué pasará? que al misterio habrá puede ser mi gran yo como que me queda el día de hoy ¿no? ¿sí? porque es todo un misterio lo que nos va a contestar veamos con qué canción a ver ahí está sí muy bien muchachos con el cúcu definitivamente ya tengo hasta himno ¿a quién le importa? le importa lo que yo haga hasta subirlo dice ella que es la canción oigan vamos a continuar con esta información porque tenemos más información de los famosos de DPC échenle a mi muchachos ¿a quién le importa? Héctor Verdusco Platanito ha cambiado radicalmente su modo de vida esto luego de que el COVID lo pusiera al borde de la muerte y perdiera casi 17 kilos el premio a la mejor madre es para Angelina Jolie pues después de enterarse de que su hija Vivian de 15 años se enamoró del teatro la actriz la contrató como su asistente para una nueva producción teatral que presentará en Broadway Michelle Salas está pronto a casarse y aunque aún no se sabe la fecha en que la hija de Luis Miguel llegará al altar muchos se preguntan quiénes asistirán a este importante evento entre los invitados estaría Silvia Pinal y su abuela de la modelo que de acuerdo con Silvia Pasquel en una entrevista no acudirá a la boda debido a que necesita muchos cuidados y preferirían que se quedara en casa a descansar oigan y después de que lo tuvimos aquí en DPC Marcelo Ebrard lanzó una advertencia a Morena todo esto de cara a las elecciones del 2024 ¿qué les dijo? ¿qué les reclamó? con todo esto y más regresamos aquí a DPC no se vaya continuamos con más mientras tanto mientras tanto les tenemos más noticias preparadas un juez de control vinculó a proceso a dos policías municipales de Nezahualcóyotl quienes el 9 de agosto participaron en una persecución que terminó con dos personas heridas de bala en la terminal 2 del aeropuerto internacional de la Ciudad de México el juzgador determinó que existían elementos para procesar a Leonardo N y Sergio N por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa dos mujeres madre e hija fueron localizadas sin vida al interior de un domicilio ubicado en la colonia Xochiacalco de la colonia Cuauhtémoc en el municipio de Puente de Ixtla Morelos vecinos de la zona reportaron disparos por arma de fuego el caso de la elefanta Eli llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la primera sala analizará un amparo promovido por la asociación Va por sus derechos que busca enviar al paquidermo a un santuario en Brasil gracias a Nina Cervantes por la información mientras tanto después de que aquí le dimos su tamalito y lo mandamos bien desayunado el ex canciller y aspirante a coordinar los comités de defensa de la 4T Marcelo Ebrard pidió a la dirigencia de Morena dejar de simular y tomar medidas contra el acarreo realizado por la ex jefa de gobierno de la Ciudad de México Claudia Sheinman esto fue lo que dijo Marcelo Ebrard porque nunca habíamos visto tanto acarreo como el que estamos viviendo ahorita no habíamos visto tanto paga de encuestas falsas no había yo visto una campaña negra incluso contra mi familia están usando masivamente a la Secretaría del Bienestar en todo el país están utilizando las brigadas para decirle a la gente que el presidente quiere que sea Claudia están haciendo un acarreo de veras monumental pues ahora sí como dijeran por ahí fuertes declaraciones evidentemente hay reacciones al respecto Claudia Sheinman por su parte aspirante a coordinar los comités de defensa de la 4T rechazó las acusaciones del excanciller Marcelo Ebrard es falso que no lo haríamos hay varios temas por ejemplo que han salido que incluso el gobierno de la ciudad ha desmedido como que se pagaron unas encuestas hubo unas encuestas que hizo Secretaría de gobierno para ver qué opinaba la gente respecto al desarrollo del estadio Azteca o algunos temas de este tipo pero nunca que tuvieran que ver con un asunto electoral y tampoco servidores de la nación o personal de bienestar de la ciudad siempre voy a hablar bien de Marcelo siempre voy a hablar bien de Adán siempre voy a hablar bien de Ricardo siempre voy a hablar bien de Fernando pero no fue la única que reaccionó también el aspirante presidencial Adán Augusto López calificó la acusación de Marcelo Ebrard sobre el presunto uso de recursos públicos y acarreados para favorecer a Sheinbaum como producto de la desesperación no hagas bulla que la gallina es tuya y también la otra corcholata Ricardo Monreal aseguró que la denuncia de Marcelo Ebrard sobre la falta de equidad en el proceso interno de Morena se tiene que atender advirtió que hay acuerdos incumplidos y lineamientos de actuación que no se honraron se olvidaron o fueron de plano arteramente violados subrayó también que se pasó por alto el compromiso de no derrochar en gastos publicitarios señaló que están a tiempo de corregir y los participantes deben conservar la unidad también Gerardo Fernández Noroña manifestó su postura tras este mensaje de Marcelo Ebrard de estas pues fuertes declaraciones calificó de prepotente y arrogante la declaración del excanciller su comentario es arrogante es torpe es clasista es incorrecto es majadero con los que somos sus compañeros pero él no sabe lo que va a suceder levantó mucha ámpula el comentario del excanciller Marcelo Ebrard estaremos al pendiente de todo este tema mientras tanto hacemos una pausa regresamos con mucho más información aquí en DPC no se vaya esta historia ya tienen que conocer se trata de Sonia Rubí quien llegó desde Oaxaca para buscar trabajo aquí en la Ciudad de México y ahora desafortunadamente está reportada como desaparecida Rubí solamente quería una oportunidad para mejorar su vida para mejorar la de su familia les tenemos la historia al volver aquí en DPC no se vayan y esto que les contaba Sonia Rubí una adolescente de 15 años desapareció en el metro de la Ciudad de México ella llegó a la capital desde Oaxaca en busca de una oportunidad de empleo familiares de Sonia una adolescente de tan solo 15 años de edad originaria de Tlaxiaco Oaxaca desaparecida en la Ciudad de México bloquearon las inmediaciones de la Fiscalía de Justicia Capitalina en la colonia de doctores para pedir a las autoridades que les ayuden a localizar a la menor Sonia salió el pasado sábado 12 de agosto con una amiga fueron a la zona de Villacuapa al sur de la Ciudad de México a su regreso su amiga la dejó en la estación del metro Michuca desde entonces no se sabe nada de ella y su hermana la está esperando en metro Paticlán pero nunca llegó en metro Paticlán y por eso estamos en esta oportunidad Las manifestaciones de auxilio para localizar a Sonia por parte de sus familiares y amigos iniciaron desde el pasado domingo 13 de agosto solicitan a las autoridades una revisión de las cámaras de vigilancia del metro para encontrar en la grabación alguna pista que pudiera revelar su paradero La mamá de Sonia la señora Francisca Feria originaria de Tlaxiaco Oaxaca no habla muy bien el español solo domina su lengua materna que es el zapoteco esta situación le ha causado inconvenientes para comunicarse con las autoridades toda la conexión la lleva su otra hija Eulalia la familia y amigos de Sonia tienen la esperanza de que en cualquier momento se logre su localización de pisa y corre José Ricardo Vitero Esperemos que Sonia aparezca pronto mientras tanto les tenemos más noticias con Inna Cervantes Señaló la Secretaría de Salud que del 19 de marzo al 12 de agosto se registraron 3.700 casos asociados a temperaturas extremas además detalló que se reportaron 332 decesos de los cuales 308 fallecimientos ocurrieron por golpe de calor y 24 por deshidratación La Fiscalía de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por homicidio luego de que se encontró el cuerpo de un hombre dentro de un hotel ubicado en la colonia Ansures Alcaldía Miguel Hidalgo los primeros reportes arrojan que el huésped murió por causas naturales Familias de Hidalgo participarán el próximo 10 de septiembre en la cuarta edición de la Carrera Nacional Todo México salvando vidas de la Cruz Roja Mexicana Los adultos podrán inscribirse en la categoría varonil o femenil de 10 y 5 kilómetros mientras que los niños podrán participar en la categoría de caminata acompañados por un adulto De acuerdo con Cruz Roja de Hidalgo se espera la participación de 380 personas de alrededor de 20 municipios del estado En Pakistán una multitud musulmana destrozó iglesias y quemó decenas de casas tras acusar a dos miembros de la comunidad católica de profanar al Corán Se reportaron al menos 15 muertos y varios desaparecidos ¡Suscríbete al canal!